Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a un tournet Y bueno que ya me habian pedido unas 5 o 6 veces que jugar este juego que es parecido a minecraft Pero mas que nada es como de supervivencia contra zombies Asi que vamos a echarnos una partidita a ver que tal nos va Miren que la verdad yo creo que vamos a estar jugando un tournet por un tiempo Porque al parecer mi minecraft me sigue dando problemas Y no pasa de que yo pueda jugar con mods despues de la version 1.6.2 Entonces me esta causando muchisimos problemas Tengo muchas series ahi de minecraft por hacer todavia De packs de mods y ese tipo de cosas Pero pues ni modo no me lo permite Básicamente abro minecraft pongo los mods Le doy play y ya no aparece nada no Asi que vamos a jugar esto Play supongo que es character Ah ok entonces es tu muñequin What? Esta bien a casa en culero Jaja High color Oh y tienes que ir desbloqueando los demas Ah no esto es para... Para que lo compres el juego ¿No? ¿Qué es esto? Si es el pelo Ok Tipo de pelo No lo puedo girar al wey Hace rotacion aqui dice Ah 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 Orale wey esto Pobre cabrona Mamis Esta bien feo Ajá Este es para vieja Si estos son de chica You're not girl You're not girl Vamos a escoger este no Hey estamos en hair Ahora vamos a skin Ah le puedes poner cara Genial Oh esto esta muy bonito A ver Este es el que tiene Jaja Esta chido ese No No X Emputado Ah Si Si Yo creo que vamos a poner el de emputado Este ahora si es el color de piel wey Orale Lo vamos a hacer medio oscuril Lo hacemos moreno Ahi se supone que esta encuerado Ay wey Super blanco Negro Vamos a hacerlo café Grupo Que es esto de grupo Nickname Uh Muy bien Luego aqui grupo No hay grupo Estos Pongo que ya No Ahora si le damos al play Osea salimos totalmente desnudos Orale Tutorial Single player Conexión Esta es para Ah no Esta es para entrar a un servidor Y esta es para hacer tu servidor Orale Que chingon Single player Nos la aventamos sin tuto A ver como nos va Chingue su madre No Pei Que es pei Arena Orale wey No 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 Arena es contra zombies Supongo que contra oleadas No manches wey Normal Vamos a jugar Vamos a jugar A ver como Cámara Que se había trabado un poquitín Estamos aquí Ora wey No mames Ah la verga Te da hambre Te da sed Te da hambre Radioactividad Que es la energía Que es la energía Supongo Ah no mames Unos putacinis De aquí no se para donde A ver Que puedo hacer Ok Estoy corriendo Que es esto What Orale wey Como los tomo Con F Va Que Orale wey Ok Hambre 2% Encontre Moras rojas Como se llaman esas madres Hay que tener cuidado Con los putos zombies Porque dicen que este juego Esta cabron Por lo que se dice cabron No chingaderas Y bueno Oh Allá hay en casas No mames Pero A ver Vamos a ver Las pinches Como anda esta madre SD Ok Supongo que me agacho Con X Ahí esta Server Ja Ok Ahí esta agachado Te encontraras gente En el camino Verga wey Aquí te empieza a dar hambre Bien rapido Ora Un carro chocado Mocos Allá hay un wey No lo había visto Ya lo vieron Esa madre Naranja Que esta ahí No mames Yo creo que ya me vio No Si brinco No Se supone que Tienes que cubrirte Muy muy bien Oh Hay una zona militar Wey Típico Zombies Verdes Que es eso De allá Wey Estoy haciendo ruido Wey Smoke también Verga Ahí viene un chingado Hijo de puta Sáquese 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 Ah ya lo maté Uy wey Se venía arrastrando El hijo de la chingada Vieron Que pedo Wey Me da miedo Ese wey Es que esta haciendo De noche aparte Cabrón No mames Si esta tapizado Por que Mocos Aquí hay un chingo De zombies Ah la verga Wey Esta Esta cubierto No manchen Como le voy a hacer Me voy a pasar De aquel lado Pero me voy a alejar Tantito No hago nada Con los demás botones Vale Con que era el inventario No se acuerdan A ver I O LP Ahora No se que puse Supongo que ese era el inventario A ver Con el P Ah es un animal Es para que cases y comas No Mocos cabrón Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Uy 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 ¿Qué es eso un wey? No mames ¿Qué? Apple juice Jugo ¿Con que era con F? Jugo de más Ah la madre Aquí hay un wey ¿Qué es eso? No se que es eso Pero presta Hay un wey justamente ahí parado A ver si no me comen a la primera No hay nada Es una cama ¿Cómo es posible que no me vio Ni me escuche el hijo de la... Ya me vio Hijo de su puta Vente hasta acá Que no se acerque a nadie más Ahora si que me voy a poner Una putiza Una putiza Ay wey También pegan Hijos de su pincha Más tres de experiencia Ah pues ahora si me puedo meter En chinga la casa Comida Ser Verde ¿Dónde consigues agua aquí wey? Supongo que hay frasquillos Ahí se me hace que hay algo En esa casa Veo un wey creo que hasta allá Miren hasta allá hay un wey ¿Qué se escucha? Oh Oh Una katana Uh Pero antes de que pase Algo muy de la chingada Vamos a ver como sacamos la katana Me lleva la burger QH No No K-L-N-E Oh Así te agachas completamente Órale wey Que chingón eh Ora wey Que chingón Así vas pecho Tierra Que loco Paseando de noche Uy Ahí hay un wey Se supone que mientras menos ruido hagas Más fácil pasas Está volteado wey El chiste es que No nos vean Ufff Aquí hay un wey ¿O qué es eso? Es un carro azul Y hay un wey parado enfrente Oh mami La pinche puerta está hasta allá 80% de vida Listo ¿Cómo saco el inventario? Alt No A ver aguante Ah que pendejo Controles PowerRise primaria Hood con home Home drop Home Se ve el hood A ver ¿Dónde está home Wey Aquí Ah no Pero es eso Wey Fuck you Eh Desequipar Backspace No mamen Estaba acá Interfaz Tacón Tabulador XBR Recargar FireMod Modo fuego Attachment La T Y tabulador ¿Qué es la T? No sé No es cierto Estoy presionando el tabulador Chinguen a su madre Ah la madre Wey Este A ver Inventario Si hay una I Creo que había I No Tiro Ah chingada ¿Por qué no me lo da Wey? Madre de este Cabrón ¿Cómo le voy a hacer Ahorita? ¿Quién sabe? No se ve nada Wey Creo que hay un wey Parado allá Está allá Está allá ¿Puedo entrar ¿Puedo entrar de un brinco? Estaría ¿No? A huevo Si no me Me atacan aquí Joder Moco Wey Es la primera noche ¿Qué es esto? Oh chido Más jugo Ah pues así te quitas la sed ¿No? Muy rica Baj Eso no sé que sea Muchas pelotas O no sé que madre ¿Puedo dormir? A ver Espérame ¿Cómo me paro? No No puedo dormir Wey Fuck Hasta acá no hay nada Supongo que no Ah Se ve chido El juego Está bueno Eso de los juegos De sobrevivencia Puta Soy pésimo Soy malo Para esto Una estufa Y un refrigerador ¿No tienen algo atrás? No Refrigerador Con cuidado Hijo de la verga ¿Qué es eso? No es nada Está allá Un wey Hay un bate aquí La madre Wey Sorry No hay espacio Chinguen a su madre No manches Entonces ¿Cómo abro el inventario? ¿Por qué no me deja abrir el inventario? Interfaz Boss Alt Left Alt Emote G ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Qué es que? ¿Quién sabe ¿Qué es G? Güey Déjenme checar los controles Porque no tengo ni idea R Crunch Recargar Significa que hay armas de fuego Hat Secundario Mouse Backwards ¿Qué es un backward? No sé si es un backward Depende Hostile Otro Left control Global Local Grupo Player list Eso no Sprint Saltar End left No sé qué es esto Aquí lo tengo que cambiar Porque tengo un Q Q Q Q R Q Q Q Q Pero no me deja Güey ¿Por qué no me deja? ¿Es con el E? No ¿Qué pasó? Güey Escucha algo ¿Qué pasó? Marcy No Mames No me deja Mati Interfaz Left A ver Vamos a dejarlo A donde estaba Suicidarse Ja No mamen No Estos son los settings Luego se la Se traba esta madre 34 48 O sea También te pega La radioactividad Aquí ¿Qué pedo? Güey ¿Cómo? ¿Cómo carajo Piensan Que vaya a hacerle yo? Se los juro Que estoy presionando El tabulador Y no pasa nada ¿No será esto? Baneados No Play Este es el mismo Putty Server Chaquetero O I U I T R Estos no ¿Qué más tenía? Ok Eso no es Es que ¿Cómo piensan Que yo tenga que hacerle Vale Madre No hay espacio Pero no me deja abrir El pinche Madre Saben que yo creo que me van a matar Vamos a rifar la La locos ¿Cómo le hago? Uy güey Ahí está un güey Parado El güey no me ve Está muy pinche ¿Qué es esto? Al lado del carro Ahí hay un pinche chef Conoce ¿Qué madre es eso? Hasta acá hay otro Güey Vete a la burger Vete a la burger Es que ¿Por qué no me deja? Ah ya Ay que mamada Tienes que estar parado Para que Katana 4 Ah no 1 2 Apple juice Equipar Órale güey A ver Ay güey Ay no manches Baja bien poquito Le baja bien poquito Esa madre Ay tienes que estar parado Chingan a su madre A ver Comida True Oh estoy Un poco intoxicado Que mamada Ahora si Hijo de la Verdad Uy Esto es lo que me cagan Ah te puedes ir agachado Con la katana Que chido Uff Tendrá durabilidad La katana Será infinita Que mamada Que tienes que estar ahí A ver si me sé Que me van a violar Aquí Uy Uy Atrás había una zona Militar Por lo que significa Que Pudiese haber Algo más Unas armas Después vamos Y ahorita ando encuerado Y todo ese pedo Y básicamente ando encuerado Eh Estoy enseñando el pilín Mi pilín cuadrado No mames Lo voy a agarrar de a solo Ah no mames Son dos Agarrar de a solo Agarrar de a solo Si son dos Quien sabe A lo mejor Ya hasta son más Estoy pecho tierra Banda eh Que no se me saquen Yunda Que es eso Ahí veo algo azul No mames Es un carro En la carretera Dicen que también Puedes manejar Aquí Ah si Son carros Te puedes conseguir Gasolina Y la madre Y ya Puta pinche noche No mames Ojalá si dure el día También eh Hay unos carros Ahí wey Putas Casi no se ve nada Vamos a Investigar A ver que hay No hay Puta Que es Que es eso Flores Te intoxicas Y como chingados Te desintoxicas Verga Allí hay un culero Hay un wey Pinche bop El constructor O no se que Ay wey Ya volteo para acá Ahí donde está El mero puntitito A ver Ahí Ahí está parado Ese wey Si además Me van a poner Una putiza Ah chinga Su madre Vamos a darles Matar A ver Ale puto Ahí hay otro wey Mira Ole Ya cabrón Muérete No Chale este wey Entrar Ah ya ven Como si puedes Manejar aquí Y el otro wey En la pendeja Eh Ah hasta ahí Hay otro No hubiera chingado Hacia primero Ay wey Que es eso Ven hasta ahí Hay algo que brilla Madres Pinche enderman Wey Luego luego lo pensé Ahí hay otro cabrón Qué lleno de ¿Dónde está la madre Esa roja que brilla Eh Vamos a darle En su madre ¿A qué? Pinche enderman Y luego Que trajera Screamers Esta madre Esto está hasta allá Está bien lejos No sé qué verga Se me hace que es una torre Más bien Está bien lejos No sé qué es esa madre Oh este juego Está bien loco Puta madre Hay un chingo de cabrones Se me hace que de noche Es cuando aparecen más A ver Vamos a pararnos Ay hijo de la verga Chinga tu madre Ay hijo de su pinche madre Si me espanto wey Su madre wey Ay hijo de su pinche madre wey No pues no se ve lo de la Orale skills wey Ah Orale Que loco Espérame Hijos de puta wey Crafteo Orale wey Tienes que ¿Qué se escucha? Hijos de su puta madre Apparel Esos este Para vestirse el primero Crafteo Y skills Maxman Guerrero Craftman Outdoor Inmunidad Yo creo que aquí lo Básico es meterle vida Pero vamos a meterle Guardio Costo 20 wey A la verga Tengo 9 apenas Entonces no me alcanza Para nada Y ese pinche zombie ¿De dónde salió wey? ¿No los puedes expulcar? A ver que traen De su madre Orale pinche bicho Una picada de panza Picada de panza De puto No mamen Es que aquí te da un chingo De hambre Si me meto al agua Ah pues nada No se te quita No, no se te quita La cepa Ni madres Ay wey No mames Ay yo dije Ya la tiró Este pendejo Aquí hay algo Una banderita Es que allá hay un wey tirado Allá hay otro Hasta allá Y hasta allá hay otro Y luego hay otro allá arriba No mames Aquí hay una cesta Espero que tenga comida No mames Ahí viene el Ay puto Te picó la chompeta ¿Eh? Hola ¿Qué pedo con ese wey? ¿Se va arrastrando? Toma Ya, ya, ya Va a amanecer chido No seas mamón Ah, no mames Back school Item agregado A ver ¿Qué es eso? Ah, no mames A huevo Ah, ya me da más Para más espacios Para meter cosas Ya se hizo desviar Así me gusta más Ay wey No mames Ahora sí hijos de la verga Vale Tú eres el primero Allí arriba en la montaña Hay más cueños No mames Los dos madrazos Y según yo ya tengo Oh, miren Coca-Cola Por ahí ese wey ¿Qué pedo? ¿Por qué con los brazos Hacia atrás? A huevo Una Coca-Cola A ver Vamos a echar No la chingue su madre 13 kilos Órale Estatiza el peso Eh Ay wey Ay wey A huevo Cloth Ropa Eso es para craftear Seguramente Espérenme Esta madre Pero listo más No creo que se crafte Con uno Listo Pinche Castillito de arena ¿No? Vamos a sacar Xp Anda Porque esto está Cabrón Ahorita vemos Que era esa madre roja No mames Si te vende Bien lejos A huevo ¿Por qué no puedo Agarrar su ropa? ¿Qué pedo? Oigan Si está enorme Esta madre Si es un mundo enorme Es una ¿Cómo le dicen Estas madres? Una box Purple berries Mucha que Se veía una madre Hasta allá Roja Pero no sé Si era una antena O qué chingado Será Se veía bien lejos Se me hace Que era una antena Cuidado En el pinche bosque Porque no se ven Esos weyes Voy a matar El wey Que está hasta allá Déjenme ver Si esta madre La puedo abrir Deben tener Algo a huevo No manchen Voy a dejarlo así No le hace nada ¿Esto qué es? ¡Órale wey! Travel pack Es más cabrona Es una mochilota Ah Pero dejas la otra Es que se me olvida No mames Aquí están Estas madres No mames Te doy un chingo De hambre Chingue su madre Vamos a comer ¡Oh! Mierda Estoy bien intoxicado Ah no mames Alucinas Que loco A ver Que tal Nos va Contra Los zombies Así Que pedo 66% ¿Cómo te quitas Si le alusionas No te lo Guay Que pedo Ahí está Nadando El pendejo Pero así Identificas Mejor A los pinches Zombies Bueno Me parece Ese wey No es invisible ¿Verdad? Pero vean Que se le ve Como un aura negra ¡Ese es mi cocinero! ¡Ese es mi cocinero! A la verga Wey Déjenme ver Lo de los skills Ya tengo 25 Para gastar Yo creo que le subimos La vida ¿No? Best man outdoor Ah ya se le quitó Que chido O la del guerrero Esta No la vida Chingue su madre Ay El siguiente Cuesta 50 Wey Nada más le subió Una rayita Joder La chingada ¿Que no hay barcos O que pedo? Que pedo Wey Está bueno el juego En la neta Está bueno Si me regreso A la ciudad Les parto A su madre Pero vamos a ver Que pedo Es que tengo Un chingo De hambre Y de sed Que como le hago No manche Ponen muy poca comida Y debería de haber Habido más comida En esa playita No tengo ropa Y supongo que eso La de la ropa También es como defensa ¿No? Me da de cuenta La armadura En minecraft Vamos a llegar Bien chiles Chiles ¿Cómo te quitarás? Leche Con intoxicación Leche ¿Dónde verga? No sé si se atrasa El sonido ¿Qué es eso? Pero si escucha Que alguien me sigue Ahí está Miren El cocinerito Es muy pinche Cagadito Y hay otro cabrón Ahí atrás Véngase Ahí viene el otro Pendejo También A tomar ¡Ah! ¿Qué es eso? Espérate Hijo Hijo de puta ¿Qué es eso? Moldicon No sé Que hasta Terribles Consigues aquí Sniper Bien mamones O eso Me han contado O sea ¿Quién sabe? Una compu Echa un minecraft Echa un Wey ¡Oh! Muy bien Ya encontramos Ropa ¿Qué es eso? Palitos ¡Oh! Hijo de su pinche madre ¡Ah! Flechas Son flechas ¡Qué locos! ¡Oh! ¡Ah cabrón! Chica sota Con muchas camas ¿Este por aquí cerca? ¡Uy! No mames No es de dos pisos Ahí arriba Es donde yo estuve Eso mero Por aquí Hay otro puto También ¡Ese lo! ¡Uh! ¡Idiota! Puto No Con la katana No mames Los haces miércoles Luego luego ¿Ve? ¿Qué pedo? Palo quemes Las manchas de sangre La salsa roja Y hay otro wey ¡Ole! Pinches putos Con esta experiencia Toma Estoy muy a la vista Aquí Pero aguanten Voy a poner la ropa ¡Ay wey! No más lo de arriba Estoy Otra vez Sigo con el pito De fuera ¡Chale! Es eso ¿Qué perga es eso? Un sillón Otra katana ¿Me la puedo llevar? ¡Chinga su madre! Parece que se puede abrir Pero no sé No sé cómo Ni por qué Ni cuándo Ni dónde Si me dieron flechas Hay un arco por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Ah Es que escuché ¿Ven? Puto Gasolina ¡Chinga! Los quiero ahorita Gasolina Ah miren Aquí está Sí está abierto Wey Jefe Sailor No sé qué es esa madre Otra katana ¡Chinga! Su madre A ver Vamos a ver ¿No las puedo juntar Wey? No Estos son Pantalones Según yo ¡Ah huevos! Son pantalones ¡Ay wey! No mames Hijo de ese pinche Es que si le das un click Se quita Tres pinches katanas Bien pinches samurai Huevo ¿Por qué traía gasolina A un zombie? Ah sí Es que así con la katana Pues sí wey Pero no me No encuentro ¿Qué es esto? Es loco Creo que es cartuchos De balas Un bate A ver Chingue su madre Vamos a ponernos el bate Ahora ¡Ja ja! Pinche garrotazo Que se Me voy a meter En el poliflap Oh ¿Qué es esto? Madera Todo lo que quepa Chica su madre Moldi Potato Caja de papas Esta madre que no se pa' que sea Quiere putazos gratis Hoy hay una iglesia Hay un este Ah pues Oh no mames Guaya Puta Puta Está chido el juego Está chido Está chido 20 No quiero que me caigan De sorpresa ¿Qué tenemos de 20? Tomas una Y dos de 15 Endurance Sneaky Peaky ¿Qué es eso? No sé que sea eso Pero le vamos a subir al warrior Chingue su madre ¿Por qué? Yo no Una nota Aquí ya había estado ¿Se acuerdan? No es que esa nota No la había agarrado Porque había un putero De sol Vienen ahí Güey ¡Ole puto! ¡Güeya! ¡Güeya! Con la chingada Oh ya Ya pega más cabrón El güey Por aquí había visto Otro güey Ahí va A mí Entre dos ¡Ay güey! No prende la armadura Güey Hijo de La sangre Ah huevo ¿Qué es eso? Son este Balas de civil Del civil Moldipotato No sé que sea eso Oh que loco Ah ya no tengo espacio Ese es un sombrero Eso que estaba ahí ¿Qué será esto? Moldicón Es pa... Ah Son palomitas ¿Qué chingados es un can? No me lo puedo equipar Es como una pieza Más bien de No sé Para craftear algo Güey ¿Qué es esto? ¿Por qué? Qué pedo Hay que se quede Esto debe ser Moldi Tomato Ah es jugo de tomate Ay no mames Estoy súper intoxicado Otra vez A ver Güey ¿Dónde está? Aquí está Jeje A huevo eh No mames Este mejor Para que se nos acabe Ahora güey Un libro Y ahí va Validash No puse para la verga Qué pedo aquí eh Ahí hay otro cabrón Desnudo Aquí digo que hay algo güey No puedo meter Mira no hay una mochila ahí ¿Cómo chingados me meto? Ya sé cómo Por arriba Listo un carro Aquí hay un güey Ahí hay otro Espérenme Espérenme Es un campamento militar Yo pensé que era una iglesia Es esa pendejada Oye Pinche cagado Ah pensé que venía Desnudo el güey No No hubiera puesto la cartón Estos güeyes Durán un chingo Puto ¿Aquí ya me metí? Sí Aquí ya me había metido Sí güey ¿Sabes qué? Katana Entonces me traigo tres güey Si pudieras traer una en cada mano No manches Eh Puto Este es un tambo de agua Vamos a ver si encontramos armas Es que vean Ya estoy súper intoxicado Ya tengo un chingo de sed Ya tengo un chingo de hambre La mitad de la vida No sé si What the fuck Call drop No sé qué es Y este que está abierto Puta No trae nada No pues no Vamos a migrar Leónos por el camino Que no hay nada ¿Saben qué? Vamos a intentar eso de Subirnos a esa Meternos a esta casa de aquí De enfrente Con el auto Lo que no sé es que se pueda jalar O arrancar este Que está aquí Yo digo que si lo pegamos A un ladititito Con eso Exit ZF1 F6 F1 ¿Qué es eso? No No creo que jale Es que están puteadísimos Wey El de allá creo que también tiene Humo No sé Esto lo pusieron a propósito Si Para que uno pase A ver ¿Cómo chingados lo llenas el carro? Pongo que por aquí ¿No? Le echas la gas ¿Será cierto que sí? ¿Es así? Agüe Oh wey No man Wey Está de la verga este pedo Hola wey ¿Qué pedo? Epic Vamos a ver si le armamos Es como lo quiero No creo Ah pero O sea No es que no llega Vean Todo lo que le faltó Veanos a donde estoy Y ya no brinca el wey aquí Vámonos Pensé que me voy a morir Wey De hambre y de sed Cabrón Todo lo demás vale pene Pero pues eso es lo que me voy a morir A ver Chinga su madre Es que no sé si irme por el camino No wey Porque Pues aunque sean moras piteras Pero son moras Wey no Luego estas madres Traen moras No trae Se le ajusto Espérenme que voy muy pinche chiles Y Sabemos bien que necesitamos llevar armas Voy a morir de eso La neta No creo No creo sobrevivir tan fácil Igual ya hasta el mismo juego Te lo pone así de difícil Para que Para que no aguante Si no ahorita lo jugamos en fácil Porque la neta Está bien acá Este pedo Si me ven como que se atrasa el sonido Y parece que alguien me sigue Mira esa pinche antena de la noche No mames Lo que espero es que no haya pinches No sé Super mutantes zombies Miren Huevo Ah pues aunque me infecte Chingue su madre Este Katana Ahí voy Quiere ser de noche otra vez Son muy gris Se me hace que me voy a Ya ya me estoy muriendo Vean la vida Ya estoy muy infectado Tengo mucha hambre Tengo mucho todo Ni pedo Adiós Mundo cruel Chinguen a su madre Ahí había respawn ¿Dónde? ¿Ahora dónde me dejarán? ¿Dónde me dejaron? Hijos de la verga Allí hay un muelle Vamos a ver qué hay Muy chingón su respawn Wey Pero ¿Pues qué? Mita madre Todas las cosas que traía allá Wey No manches Allí hay un lago ¿Será por...? Órale Por ahí hay otra cosa ¿Es el mismo? No mames ¿Es el mismo? No No es la misma ciudad Wey Puta Bueno Si me volví a morir Pues ya Es un lugar Por aquí Wey ¿No? Pues una pinche piedra Los matas a piedrazos Pero pues no puedes agarrar piedras Puta ¿Quién sabe si era este lago? No creo Está muy grande Wey Hay un venadito Un venadito ¿Eso qué? Es una Tomame Es una carretera Hasta Casa de la Borga ¿Ya vieron? Venadito Chinga Tomada Pinche venadito A la madre Wey Con ese pinche super puente Eso de la energía Spong es para correr Si Para correr Pero si corres Me imagino que también te da un chingo de hambre y sed ¿No? Ay wey Ya no se te vuelve a subir Pensé que se te volvía a subir Chinga Chinga Es como que vi algo raro Puta madre wey Miren está destruido el puente Ahí Que loco Moritas Chinga Su madre ¿Qué me ha agregado? Esto me pasa por ponerle cara de emputado a mi mono Piché agua brilleza Que machido Se me olvida que es con el F cabrón Estoy píquele y píquele con la Ewey Como si fuera Skyrim Ora wey Que loco Pero la dirección en la que vienen los carros Significa que de por allá también hay un chingo de zombies Es un tanque wey No mames Pero no hay de tener gasolina ni balas Seguramente A la verga Ahí hay un wey parado Si más ya me chingaron Verga wey ¿Ya vieron? Es un militarcito Uy hay un wey ahí A la madre Que no nada más es el del puente Hasta ahí hay uno Y aquí hay uno Timbado Y ahí hay otro Ay wey Mucha pinche guardia Todos zombies Debe haber algo ahí Ah miren que hay un campamento para curar Ese campamento para curar seguramente tiene algo chulo No creo que nada más esté así Porque si wey Yo necesito de mínimo un bate Una pinche rama para pegarle a esos weyes Si no va a estar de la chingada Vámonos Ah ya me vio hijo de la verga Ah ahí vienes No mames Y sin armas este wey me va a hacer mierda Ah hijo de pinche Ay pega bien machin Hijo de pinche madre wey Oh aquí está el pueblo Vale verga banda Vale vertebra Vertebra Moras verdes Ya que chile No seas mamones En serio Aquí hay un wey parado Ya vieron Esto si me cae la noche encima No mames Está bien gacho este pedo No se ve nada aparte Y pues como es menos ruido en la noche wey Todos te escuchan Y todo Mames Estoy bien culero ¿Dónde habrá así Donde morí wey Tienen ahí un pinche morro Vale wey Ahí está parado Un wey de naranja Es una casa directito Directito wey Café Ah wey pues que esto es México Que no era coffee Hasta allá hay otro wey En otro árbol Hasta allá Aquí hay uno parado Aquí hay un wey de naranja Mames Ah cabrón ¿Por qué tengo radiación? Si no he comido Bueno La actividad O esa madre ¿Qué es esto? Bote de agua Chingón Una lámpara Ya verán aquí Sweet Sweet Madazin ¿Qué es eso? No tengo espacio No tengo espacio Pero si me paro Aquí me van a violar Si no pasa nada No pasa nada Ahí sí Ay no mames De cualquier mamada Me da radiación wey A ver Vamos a chingarnos Las verdes Sí Ay las verdes No me dieron radiación Se veían más piteronas ¿Sabes las azules? Toma la puto Moco Aquí otra lámpara Ahí hay algo Mames No alcanzo No alcanzo Su madre Siento que me van a atrapar Moco Ya que se quito Esa madre Y no era nada Wey No era nada Era un pinche libro Pitero Wey Fuck it Vale verga Oh ya me mareó Oh ya No mames Bueno Por lo menos No tengo hambre Ni pedo Vamos a tener que ir para allá No mames Aguanten Déjenme checar acá Qué pedo No Ya se nos acabó el gameplay Pero aguanten 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 No se ve nada Pichas de pasto Eh un wey Ya me vio No ¿Qué es esto? ¿Es un wey? ¿Es madera? Uy No mames Son dos Tres Hasta ahí hay otro Hasta ahí hay otro Cabrón Para allá atrás De las plantas Hay un chef Del demonio Ese si me lo agarro Solito Eh Que si me agarran Entre varios Va a estar cabrón No tengo nada Con que pegarles No mames Ah es un bate A huevo ¿Es otra puta lámpara? No mames Magic clock No mames No tengo espacio A ver Submagazine Es un pinche Periódico pitero Wey No mames No mames Es una falda Hijo Hijo de Voy a ver Ah no mames Oh que la verdad Es una capa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Submagazine Ah no Esto es un Un este Un cartucho de balas Es un cartucho de balas Sí Es cierto Dije Es un periódico No mames Esperen Ay Güey Encuerado Y con capa No mames Está haciendo de noche Y me van a poner Mi madre Güey Hay varias cosas Dixie hat Ah es un sombrero Chido Y no tengo espacio Y un bate ¿Qué es esto cabrón? Oldie carrot Esto es una zanahoria Que no parece ¿Verdad? ¿A chingar pizza? ¿Cómo a chingar? Uy Shhh Quiero una pinche mochila Güey Me sube la burger Me sube la burger No mames Otra vez ¿Por qué todo te sube La radiación aquí Güey? O sea ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? Ahora sí Güey Así sí 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 Puta madre Pero puta Ojalá hubiera tenido Ventanas atrás Esta madre ¿Qué? Miren ahí un güey Ahí está el chef Hasta allá Güey A ver si no hay güey Es aquí al ladito Uf Oye Chef Es que luego los chefs Traen cosas Traen comida Güey Es un madrón El puto Es que se cayó Tano Puta no traía nada Oigan y el sombrero De la casa Lo agarré Vete al pit Ah no Sí Sí lo agarré No mames No mames Espero que ni lo agarré O sea Ni pedo No mames Está bien interesante Este pedo Anda Pero bueno Hasta aquí Dejo el episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos Otro día Con más OnTournet Sale Bye 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 bye